¡Howdy! Bienvenidos de vuelta al canal, estamos aquí de regreso en Way of the Hunter, pero no en el juego, sino en el nuevo trailer que salió, si no mal recuerdo, el día jueves de esta semana, que fue hace dos días, estamos hablando del 2 de febrero, salió un trailer de el nuevo mapa y la primera expansión de paga del juego. Entonces vamos a pasar a verlo y analizarlo un poquito. Bueno, pues vamos a pasarle a dar play. Primero se escuchan pato. Ese oso es muy grande. Son bisontes de los bosques. Y bueno, es Alaska. Ahora Shores parece que es una reserva de Alaska. Guapitis, cabras montesas, otra vez bisontes. Más bisontes. Ahí parecen ser Garibus y Guapitis también. Nuevas armas, obviamente. Y en esta ocasión creo que vamos a encontrar otro personaje. Ahí bronzor rojo. Ballesta y eso es un Kodiak. Definitivamente es un grizzly o un Kodiak. Y próximamente. Bien, ¿qué podemos esperar de este nuevo mapa? Obviamente el clima va a ser un poquito más cambiante que en Nesburs. Los biomás van a ser un poquito parecidos porque también son bosques, son praderas, son ríos y algunas más ambientaciones tipo de Alaska. Y vamos a tener varios animales nuevos. De momento solo he visto en la página de Facebook. Pueden ir a visitarla. De Way of the Hunter de THQ Nordic. Podemos encontrar que está el oso Kodiak. No es el oso grizzly, es el oso Kodiak. O sea, mucho más grande. Los negrones. Que son una especie de patos con un pico muy extraño. Ahorita les voy a poner una imagen aquí. También vamos a tener el alce de Alaska. Y obviamente pues ya vimos todos el bisonte. Dentro del tráiler se nota el bisonte. Y el personaje que vamos a controlar en esta ocasión para la pequeña modo historia que va a tener el mapa. Va a ser a Apri Wally al parecer. Apri Wally, los que ya jugaron la campaña en Nesburs. Podemos conocer que es una veterinaria amiga de la familia de River Naps. Nuestro personaje principal. Y ella incluso nos marca por radio en varias ocasiones dentro del juego. Y todo marca que posiblemente en el próximo mapa DLC pueda aparecer ya como personaje jugable el abuelo de River. Entonces creo que si estoy emocionado por el mapa. Ojo aquí, es un mapa premium. Solo las personas que lo compren después de la salida. O que compren, hayan comprado en las preventas o en el juego completo la versión de lujo. Creo, no sé si, no recuerdo cómo se llama la versión de lujo. Pero trae incluido el Season Pass. Este mapa simplemente se va a poder descargar cuando salga. Y los que no tengan esa versión del juego. Que tengan la versión estándar, la versión base nada más. Van a tener que pagar por ese juego. Bueno, por ese DLC más bien. Entonces, de momento creo que es toda la información que tenemos acerca de Aurora Shores. Es un monito mapa. Se ve que va a estar interesante. Y va a tener varios animales nuevos. Como ya les dije, el negrón. El oso Kodiak. Que no lo hemos visto. Solo hemos visto el oso parto dentro de Transilvania. Y hasta ahorita el bisonte. ¿Por qué? Porque los demás animales que vi, creo que ya han aparecido. Ah, y dicen que el alce de Alaska también. Pero, ¿cuál es el alce de Alaska? Conozco varios alces. Pero no sé cuál específicamente sea el alce de Alaska. Porque ya tenemos alces dentro de Nespers. Entonces, no tengo ni idea a qué se refieran en la página de Facebook con el alce específico de Alaska. Pero, de momento, son los animales que tenemos. Obviamente, nuevos rifles. Y un nuevo tipo de armas que aquí salió en la espalda de April. La ballesta. Yo creo que la ballesta va a estar muy potente. Porque es una ballesta, por así decirlo, volteada. A la inversa, en lugar de que las paletas se cierren. Más bien, se va a cerrar hacia adentro. Y va a soltar la flecha más rápido. Algo así como las ballestas que aparecen en juegos de combate. Como Call of Duty. Battlefield, creo que también me parece. Sale una ballesta de ese estilo. Y, si no mal recuerdo, hasta incluso en Far Cry. Pero no recuerdo. Creo que en el Far Cry. New Dawn. Sale una ballesta que lanza discos de tierra. Y igual tiene esa función de, en lugar de retraerse hacia atrás. Las paletas. Derrumpen hacia adentro. Y suelta con más potencia la saeta. Y bueno. Espero que les haya gustado el video de hoy. Vamos a estar al pendiente en próximos anuncios. Acerca de este nuevo mapa para Way of the Hunter. Para avisarles cuándo sale. Cuánto podría costar. Y, este... No sé, básicamente cuándo. Cuando sale, ¿no? Pero, bueno. Hasta luego. No sé, básicamente cuándo sale. 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 No sé, básicamente cuándo sale.